Y el odio a la derecha. Dice, no puedo controlar. Y además que hay muchas cosas. Bueno, el odio a la derecha está claro, ¿no? Y además que hay muchas cosas. Y a España, como decía Fran, lo que pasa es que, no sé, yo creo que Pedro Sánchez realmente más está confiando en vosotros, yo creo, porque como estáis negociando en Europa, ¿sabes? Con los grupos del Partido Popular Europeo y con el Partido Liberal, para poneros de acuerdo, porque no hay una aritmética a nivel parlamentaria, de hecho por eso no ha venido hoy a reunirse en el Congreso. No hay una aritmética, pero hay una norma no escrita que tenía que ocuparlo el Grupo Popular. Bueno, vale, vale, pues en eso estáis negociando en Europa. Entonces, a lo mejor por eso no ha venido hoy a la reunión que tenía con la Presidenta del Congreso y yo creo que está ganando tiempo para ver si sois vosotros en un momento dado lo que en un momento dado a nivel de presiones le podéis apoyar. Puede ser Podemos, puede ser en un momento dado por los separatistas, el PNV, que da igual porque se va con unos y con otros, ya he dicho antes, que en una democracia parlamentaria los presupuestos los negociasteis con ellos y hay que reunirse con todo el mundo, efectivamente, como decías tú. Tú lo has dicho perfecto, es decir, en una democracia parlamentaria hay que llegar a acuerdos. O sea, el no sentarse con un grupo parlamentario es absolutamente impresentable en una democracia parlamentaria, que es lo que está pasando con Vox, ¿no? Por parte de gente que luego se llena la boca de democracia y de libertad, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad, hay que llegar a acuerdos, como llegasteis a acuerdos con el PNV para aprobar los presupuestos de Mariano Rajoy y si llegasteis a acuerdos con el PNV me imagino que os podréis entrar también con Vox, ¿no? Entonces, efectivamente, los ciudadanos están muy cansados ya de que no se llegue a acuerdos, de que la gente vea una estabilidad en su negocio y que dejen de estar observando que nos estamos pegando para que haya una estabilidad y para que estén tranquilos aquí en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España, etc.